El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en nombre de todo el Gobierno andaluz, quiere poner de manifiesto que el cese de la actividad de la Banda Armada de ETA es el triunfo del Estado de Derecho y de la Democracia frente a quienes han intentado imponer su voluntad mediante la violencia. El Gobierno andaluz, en un comunicado, ha emitido en primer lugar un recuerdo emocionado para todas las víctimas del terrorismo, una larga lista donde cabe contar también a muchos andaluces. Es incuestionable que las víctimas y sus familias han sido los protagonistas inocentes de uno de los episodios más lustuosos de la historia de España, una herida abierta en la convivencia de una sociedad democrática. El Gobierno andaluz espera y desea que este anuncio de ETA, de cese definitivo de su actividad, sea real y verificable, algo que sólo los hechos lo podrán confirmar. Con el anuncio del cese de su actividad ETA, reconoce su derrota, desenlace que acontece cuando la Banda Terrorista atravesaba un periodo de extrema debilidad, gracias al esfuerzo de todos los servidores públicos y a la entereza de la sociedad española, convencida de que el fin de ETA llegaría de la mano del Estado de Derecho. El Vicesecretario General de Política Regional y Local del PP y presidente del partido en Andalucía, Javier Aneras, ha valorado este jueves como una buena noticia el anuncio de la Banda Armada ETA en cuanto al cese definitivo de la violencia. Arenas señaló, no obstante, su deseo acerca de que se trate de una decisión verdaderamente definitiva y, además, recordó que la sociedad espera la disolución de la Banda Armada. Es una buena noticia. Esperemos que sea definitiva y que se produzca la disolución de la Banda Armada, ha dicho Arenas en declaraciones a Europa Press. El líder del PP de Andalucía ha tenido un emotivo recuerdo hacia el concejal popular del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y hacia su esposa, Ascensión García, ambos víctimas de ETA, en un atentado perpetrado en 1998. Así como hacia el también concejal del PP, pero en el consistorio de Málaga, José María Martín Carpena, muerto igualmente por acción de la Banda Armada. Arenas, de cualquier modo, ha recordado a todas las víctimas del terrorismo, aludiendo expresamente a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Vicesecretario General de Política Regional y Local del PP, así, ha abogado por afrontar este nuevo escenario amarrados al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. El Coordinador General de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Diego Valderas, ha calificado como una gran noticia el anuncio de la banda terrorista ETA en relación a que abandonan las armas, lo que ha considerado una victoria de las fuerzas democráticas, que hemos permanecido constantemente defendiendo el Estado de Derecho frente a ETA y exigiendo el cese de la violencia. Valderas ha dicho que se trata de una noticia luchada, batallada, trabajada, alcanzada y sufrida. Añadiendo que estamos ante una nueva etapa de carácter político en el conjunto de España, pero especialmente en el País Vasco, en un momento que cabe calificar como histórico, porque se logra ese objetivo perseguido prácticamente desde hace más de 40 años.